¿Qué es el sacrificio de la provincia? Se iba suspendiendo, se iba corriendo y bueno, cuando nos enteramos hace 3 meses atrás que se hacía, bueno, ahí empezamos a movernos un poco, a hablar con las distintas asociaciones, algunas empresas locales, algún que otro dirigente político, bueno, y gracias a Dios con poquito que nos iban dando, bueno, se nos hizo más liviano poder llegar a participar este sudamericano. Y bueno, acá en el sudamericano se da que, bueno, se juntan las mejores parejas de cada país y a nosotros nos costó encontrar el ritmo de la cancha porque no estábamos acostumbrados. Pero bueno, fue el primer partido, después le agarramos la mano y anduvimos muy bien y teníamos mucha hambre, no digo profesionales, pero jugamos muy comprometrados en ganarlo, teníamos muchas ganas de ganar. A ver, los puntos son largos, pero el game siempre terminaba a favor nuestro. Pero por suerte fue así, porque los nervios que teníamos antes de entrar a la cancha, la ansiedad que nos generaba, yo un montón de veces he entrado con muchas dudas porque digo, bueno, ya entro a jugar y no me puedo soltar, tenés el brazo encogido y bueno, después te lamentás, viste, así que bienvenido sea que haya sido el resultado holgado. A mi edad, haber logrado esto es impensado, así que si puede contagiar al resto de la gente para hacer este deporte, bueno, bienvenido sea. Hoy, gracias a Dios, acá en Sunchales, bueno, en el país, pero hablo acá en Sunchales, que es lo que conozco yo, explotan las canchas, los complejos están muy lindos. ¿Atraviesa uno de sus mejores momentos de la historia el padel de Sunchales? Sí, puede ser, a ver, en la década del 90 también se jugaba mucho, llegó a haber creo que 10 canchas, después, bueno, no sé por qué motivo se dejó, y bueno, ahora está volviendo otra vez a jugarse. Esperemos que siga, viste, bueno, el agradecimiento más grande es a la familia, a mi señora, a mis hijos, que bueno, fueron 5 o 6 días que quedaron solos, y después, bueno, a mis compañeros por acompañarme en este viaje, bueno, todos los que colaboraron, empresas, asociaciones, etc., y principalmente a la gente que nos recibió y nos mandaban mensajes todos los días de aliento, la verdad que eso yo no me lo esperaba, fue una sorpresa muy grande para mí, una alegría increíble.